Bueno, hoy estamos haciendo oficial la entrega de llave de acá de Luis Mora y Marta, su esposa, que vinieron de California y acaban de comprar esta casa acá en Las Vegas. Como ya han visto, varias personas de California están comprando casas en Las Vegas. Este es uno de estos casos y miren qué hermosa casa. Ahí les voy a enseñar algunas fotos por aquí alrededor para que vean qué cosa más linda, cosa que en California, Luis, era difícil de conseguir una casa al precio que se consiguió esta casa, ¿verdad? Exacto. Entonces, oficialmente vamos a hacerle la entrega de la botella dorada, la llave dorada y el diploma dorado. Como ustedes saben, este diploma dorado es el agradecimiento de mi equipo porque, bueno, Luis pude conversar un poco con él, pero la mayoría del tiempo fue mi equipo quien estuvo ayudándole en la compra de la casa. Y las felicitaciones por haber confiado en nuestro equipo. Ahora les vamos a enseñar cómo fue que Luis nos conoció, por supuesto, de California, acá. Ahora vamos a estar hablando de eso. Bueno, entonces le deseamos a Luis y a su esposa. Gracias. La botella dorada, por supuesto, que es el sueño dorado, acá está entrega oficial. Y la llave dorada, ya saben, no es oro ni es diamante, pero oro y diamante es lo que han hecho esta familia también latina, que está comprando ahora su sueño de casa aquí en Las Vegas. Y bueno, acá le hago entrega oficial. Entonces, Luis, cuéntame, ¿cómo nos conociste? A través de Facebook, un anuncio de Facebook, enseñando las propiedades disponibles. Respondí con mi información, me contactaste y de ahí empezó el proceso que culminó en la adquisición de esta propiedad, con el apoyo muy excelente de Pedro, de Luis, de tu equipo en total. Y agradecemos mucho su atención y el detalle en ayudarnos a negociar la compra y el éxito de adquirir esta propiedad, que cumple con todos los requisitos que teníamos en mente. Luis, entonces, ¿quién iba a decir verdad? No nos conocías, Facebook, pusiste tu información, alguien de mi equipo te llamó, fue fácil el proceso, mi nombre, mi teléfono, mi email, y eso iba a lograr este sueño, porque uno a veces tiene mucha incertidumbre. ¿A quién vamos a conocer? ¿Serán ellos las personas que realmente dicen que son? Y hay que hacer un poco de research, me imagino que usted, dueño de empresa también, un poco que hace su research y ver, confirmar, estas personas son las que realmente son. Y bueno, cuando alguien esté viendo de California esto, bueno, ya tienen otro testigo más de las personas que están viendo y bueno, se siente un poco más confiado ahora, ya que tengo mi casa y ya estoy acá, ¿verdad? Una casa bien bonita. Ahora Pedro nos va a hablar de la negociación, ¿cómo fue que se hizo? ¿Cuánto le pudimos ahorrar? 45 mil dólares se le ahorró en la negociación, más algunas cositas que va a estar hablando Pedro acá. Y bueno, ese fue el proceso, ¿verdad? No hubo mucha complicación. Llené mi información, que esa es la parte más difícil, ¿no? La de confiar en alguien que realmente conozco por internet. Cuéntame, Pedro, ¿cómo fue la negociación de esta casa? Yo sé que estaba un poco ya, tenía que venir de California a ver unas cuantas casas, estaba un poco ya cansado ya, agotada, ¿no? del proceso. Cuéntame, Pedro, ¿cómo fue la negociación con ellos? Bueno, yo creo que la primera vez que nos conocimos fue mediante una videollamada, ¿no? Precisamente en esta búsqueda. Lo mejor de todo fue la parte en que ya ustedes sabían lo que querían. Aquí había poco margen de error. Aquí íbamos directo al grano, realmente ni siquiera vimos tantas propiedades se vieron. Fueron bastante, realmente bastante pocas propiedades porque estábamos concentrados ya en lo que queríamos, que esa es la parte más importante, cuando estábamos comprando casas. Y saber lo que uno quiere ayuda mucho a aligerar el proceso, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, la primera vez que nos conocimos fue mediante una videollamada, incluso creo que varias de las otras casas que se vieron también fueron mediante videollamadas y bueno, pudimos encontrar esta casa, realmente como estaba diciendo, Juan Carlos, y como confirmaste hace un momento, perfecta, cumplía con todos los requisitos, todas las condiciones. La casa en sí misma estaba en excelentes condiciones, muy bien cuidada. Y bueno, pudimos poner una oferta aquí, estudiamos un poquito el vendedor, sacándole toda la información posible a ver qué es lo que estaba pasando aquí. Y bueno, gracias a eso pudimos, estaba en 775 mil dólares esta casa en el mercado y al final, bueno, pudimos poner una oferta en 730. Nos tomó ahí un par de días, yo creo, de conversaciones, pero bueno, nos aceptaron la oferta. El precio está, yo creo que ahora mismo probablemente esté arriba de los 775, o sea que el ahorro fue prácticamente neto, 45 mil dólares de ahorro. Y bueno, la casa cuando hicimos la inspección, todo estaba prácticamente en excelentes condiciones, o sea que hicimos un negocio redondo, como decimos nosotros, verdad, un negocio prácticamente perfecto. Todo salió súper rápido. Fue incluso en los días de fin de año que empezamos todo este proceso y bueno, cerramos en tiempo, cerramos sin problema también. Bueno, el vendedor de la casa seguramente no va a ver este video, pero bueno, se portó excelente. Fue una muy buena negociación de acá de Pedro. El dueño de la casa era re alto y así todo le tumbamos 45 mil dólares. Fue una estrategia muy buena de acá del equipo, donde nos dimos cuenta del historial que ya tenía esta casa. Sabíamos que esta persona estaba desgastada y estaba apurada. Eso es parte de una buena negociación, saber en qué punto puedo negociar y puedo pedir más. Y así, estas personas querían la casa, la vieron, se enamoraron, dijeron, esta es, ¿verdad? Pero también, con todo y eso, le ahorramos 45 mil dólares de su bolsillo. Si no hubiera salido de su bolsillo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Eso es 45 mil dólares. Definitivamente. ¿Y a quién no le ayuda 45 mil dólares al lado acá? ¿Verdad? Me gustó mucho, Pedro, un poco porque las personas a veces, uno no tiene, usted es dueño de empresa. Y bueno, ustedes tienen su empresa y todo. Tienen un poco tiempo a veces para estar viendo casa, ¿verdad? Que si usted vive en California en este momento, está viendo este video, me ayudó mucho que a veces pudieran ver videollamadas. Vieron las casas, los realtos estaban aquí, ustedes no estaban en California, en su oficina, haciendo su negocio y bueno, veía en la casa y dice, bueno, ¿sabes qué? Si vale la pena, pues entonces me vengo y la veo mejor. Eso le ayudó mucho a la confianza y a ahorrarse mucho tiempo, ¿verdad? Correcto. Esas cosas que usted también puede hacer. Usted habla con nosotros, ya tenemos una aprobación o si ya tiene cash, ya tenemos algo con qué negociar y eso es importante. Muchas veces las personas a veces dicen, yo quiero ver casas. Es importante, ya ustedes nos mandaron una proof of found, ¿verdad? Sí. A nosotros, cosa que nos pudo ayudar esa prueba, lo que se llama en inglés proof of found, para nosotros poder negociar esta casa y sacarle 45 mil. Yo le estoy enseñando, mira, esto es el fondo que tiene mi cliente y esto es lo que te ofrecemos, en dos semanas cerramos. Eso nos ayudó, ¿verdad? Correcto. Eso es lo que toma la confianza, eso es más o menos lo que usted va a hacer. Usted nos puede mandar el proof of found si tiene cash o usted nos puede mandar la carta de aprobación o nosotros le podemos dar un prestamista, tenemos muy buenos prestamistas también acá que te pudieran hacer el préstamo y le ayuda porque usted vive en California o en cualquier otro estado, usted va a necesitar un préstamo de aquí de Nevada. La persona que va a estar ayudando tiene que tener licencia en Nevada para poder hacerle el préstamo. Creo que este es otro testimonio más. Recientemente cerramos otro cliente que casualmente vino de California y él nos estaba comentando que una casa como la que él compró donde vivía él en California pues estaba alrededor de cuántos días, como de 2 millones de dólares, 5 millones. Una casa como esta, según tu experiencia, los años viviendo en California, ¿cuánto podría haber costado esta casa? 1.8 para arriba. Exactamente, más o menos lo mismo que nos había dicho el otro cliente que tuvimos de California. En una área buena de la ciudad de Los Ángeles, como es aquí Henderson, esta área es muy buena, estamos cerca de una área muy bonita. Entonces algo similar allá, que sería de 1.8 para arriba, quizá ni con todo el espacio que tiene y todas las amenidades que tiene. Y otra de las cosas que pudimos negociar también fue cosas que se quedaron, ¿no? ¿Verdad? La atención de pueblos personales. La atención de pueblos personales y esto. Muy buen precio. Muy, muy, muy buen precio. Y es por eso, mira, en Las Vegas en este momento hay de 15.000 a 20.000 reales. Esas habilidades para poder negociar, esa es una de las ventajas que tiene cuando está trabajando con el equipo de Juan Carlos Carrera. Nosotros no ganamos más de esto, nosotros ganamos menos cuando la casa se vende por menos, pero eso no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es que esa sonrisa, ese sueño americano, hecho en realidad, y eso es lo que va a encontrar en nuestro equipo. Nuestra misión es ser el equipo número uno cuando usted esté pensando vender y comprar. Y eso se gana haciendo felices a nuestros clientes. Y eso es lo que yo estoy, esa vibra que estoy sintiendo en estos momentos. Por eso, de nuevo, gracias Diosito por darnos estas bendiciones de poder hacer familia, un sueño en realidad, por tenerlo en nuestro equipo, ayudándonos cada vez a hacer estos sueños. Y la verdad que estoy súper contento por que usted es el sueño de cualquiera persona que quisiera tener una casa y la verdad que estoy súper contento por que usted no puede nada. De verdad. Eso es todo. Bueno, ahora sí vamos a pasar al corte de la cinta del entrega oficial de La Enchable 3. 3, 2, 1. Arriba, parada, 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 adentro. ¿Qué les pareció esa entrega de llave? Muchísimas gracias a esos clientes que nos confiaron. Y bueno, si usted está queriendo comprar o vender una casa aquí en Las Vegas o en cualquier parte de los Estados Unidos, llámanos porque si no vives en Las Vegas te podemos referenciar a cualquier reactor en otro estado. Nuestra consulta completamente gratis, sin compromiso. Y cuando estamos representando a un comprador, recuerde que no tiene que pagarnos nada. Ni por las preguntas, ni al final, nada. Y si está vendiendo, pues sí, todos los vendedores tienen que pagar una comisión y ahí es donde sale la comisión del comprador. Así que, si no te cuesta nada, la consulta es gratis. ¿Qué esperas? Llama al número que está viendo en pantalla y nos vemos en un próximo video donde usted a lo mejor es la persona que va a estar aquí, donde yo le voy a estar entregando la llave del sueño americano. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.